Hola, hoy tuve una idea diferente para un dibujo. Primero coloqué gotas de pintura sobre una hoja y cuando se viera algo así, lo dejé toda la noche debajo de la lluvia. Esto le dio un efecto como de acuarela muy espontáneo. Y después lo que hice fue tomar una pluma normal y dibujar sobre la mancha. Utilicé una técnica que se llama asurado, que son estas líneas. Y este sería el resultado final. Dime qué te parece esta técnica en los comentarios. Bye.